Duérmete mi niño, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda que nació de día Quiere que la lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Duérmete mi niño, duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda que nació de día Quiere que la lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Duérmete mi amor Mi niño duérmete mi amor Duérmete pedazo de mi corazón Esta niña linda que nació de día Quiere que la lleven a la dulcería Este niño lindo que nació de noche Quiere que la lleven a pasear en coche Quiere que la lleven a la dulcería 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a dormir. Vamos a dormir.